Nosotros hemos programado conjuntamente con los delegados el inicio del torneo, empezando nuestro calendario deportivo 2020 con Relámpago el día domingo 16 de febrero. El próximo 16 de febrero se inicia la acción en el Deporte Rey dentro de Casa Grande, en lo que será el inicio del campeonato ya conocido como Relámpago, como preámbulo de cara a lo que será el inicio de la Liga de Fútbol Distrital, la cual se disputará con 10 equipos. Lograron inscribirse 10 equipos en los cuales hemos llegado al tope, en lo que piden en cuestión a la cantidad de equipos en la Liga de Fútbol Distrital, son 10, y bueno, Casa Grande esta vez sí tenemos después de mucho tiempo 10 equipos que de alguna u otra manera va a repercutir en el fútbol del alcalde del distrito, por cuanto son 10 equipos que se vienen preparando por ocuparnos los dos primeros puestos para poder representar al distrito Casa Grande en la provincial. ¿Cuándo cierra el libro de pases? Bueno, el libro de pases está culminando el día 14 de febrero, por eso es importante también que los clubes inscritos tengan a bien en avanzar, en hacer sus contrataciones y poder inscribirnos, porque una vez pasado ya el libro de pases, esto implica que más adelante ellos van a tener que tener una carta a pases. Nosotros como directorio de la Liga siempre buscamos personas, empresas que nos puedan apoyar, tanto es así que este campeonato va a llevar el nombre del padre del señor alcalde, bueno pues Francisco Fernández Hidalgo, en la cual el señor alcalde va a dar los premios y para que así el campeón pueda llevar el trofeo, en nombre del padre del señor alcalde, Paco Fernández Hidalgo. La organización de los encuentros ya está lista y se espera la masiva participación del público, pues las entradas ya fueron fijadas a un precio muy accesible. Las entradas siempre siguen siendo las mismas desde hace 6, 7 años, 5 soles, en esta vez van a poder observar 5 partidos, pero en el relámpago es diferente, ahí van a jugar todos los equipos, el mismo día se sabe quién es el campeón, en cuanto al campeonato sí, son 5 partidos, que se va a empezar desde las 8 de la mañana los partidos, 8, 10, 12, 2 y 4 de la tarde. Por otro lado, la temporada de verano juega en contra para algunos miembros de los equipos, por lo que ya existen algunas consideraciones arbitrales para evitar contratiempos. No, ya eso viene por parte de los árbitros, los árbitros saben que en cada partido van a tener que tener un minuto o un minuto y medio de descanso para que los jóvenes, los deportistas puedan rehidratarse, eso ya viene, es una regla que los árbitros lo tienen muy en cuenta. Acuda este domingo al estadio y disfruta del talento de los jugadores y no duden en alentar de manera prudente a su equipo favorito. Gracias. 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 Gracias.